Ahí están los Radiantes de Cabima Y se prendió la sabrosura papá Anoche me invitaron para un baile Ahí donde todos llevaban sus parejas Y yo que no llevaba a nadie Me ha tocado bailar con una vieja En el centro de la pinta la soltaba Y me decía, oye Franklin, tú estás loco No me sueltes que yo no sé bailar Y yo le dije, mi vida, yo tampoco No me sueltes que yo no sé bailar Y yo le dije, mi vida, yo tampoco No me sueltes que yo no sé bailar Anoche me invitaron para un baile Ahí donde todos llevaban sus parejas Y yo que no llevaba a nadie Me ha tocado bailar con una vieja En el centro de la pinta la soltaba Y me decía, oye Franklin, tú estás loco No me sueltes que yo no sé bailar Y yo le dije, mi vida, yo tampoco No me sueltes que yo no sé bailar Y yo le dije, mi vida, yo tampoco Yo bailaba con Aurora, todo el mundo me miraba Porque con su movimiento la espilla le molestaba Yo bailaba con Aurora La espilla le molestaba La agarraba y la frangaba La espilla le molestaba La llevaba al oscurito La espilla le molestaba Y le daba mil vencitos La espilla le molestaba Para todas las viejitas Y aquí de Araya ¡Ay mamá! Yo bailaba con Aurora La espilla le molestaba La agarraba y la apretaba La espilla le molestaba La llevaba al oscurito La espilla le molestaba Y le daba mil vencitos La espilla le molestaba Y se me dio la sabrosura, papá Con los radiantes de camino Y Franklin Mata ¡Gótalo, bótalo! ¡Eso! Y el que le pone el sabor Manuelita Luzardo El mercadario Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!